Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, estoy aquí en mi querido Dacia y muy contento con él, la verdad, muy contento con un coche que muchos han llamado Low Cost, pero en realidad es un coche que es el Xiaomi de los coches. Es barato, no tiene tantos sensores ni tanta tecnología, pero cumple con su cometido. Y esto es como decimos con el iPhone, tú puedes gastarte 1200 o 1600 o 1800 en un iPhone que manda WhatsApp, hace buenas fotos, excelentes fotos, y navega por internet y escucha música, o puedes gastarte 200, 300, 400 euros en un Xiaomi que hace lo mismo. Y yo estoy muy contento, es mi primer coche, mi primer coche como conductor, como propietario he tenido otros coches pero no los podía conducir porque no tenía licencia de conducir. Y para mí es una experiencia muy cómoda, me he hecho mucho a él. La verdad es que lo que sí cambiaría sería el tema de control crucero, eso sí lo cambiaría, y el tema de los asientos. Hay asientos más cómodos. Este tiene una posición en la parte alta, en la parte cervical, que no me llega a entusiasmar. Y bueno, esto lo estoy grabando con otra de mis cámaras de vídeo, tengo dos, una Panasonic, que es la principal, esta es una Sony de vídeo, tengo otra Sony de fotos, la Alpha 5000 puede ser, que en realidad es más una cámara de fotos, esta es cámara de vídeo, que además tiene un proyector. Con esta grabé, creo que fue la última Euskal. Y voy a enseñaros aquí mi setup. Aquí tenéis el soporte que tengo, tengo los dos soportes magnéticos, y el apoyo es absoluto. Por cierto, vengo de echar gasolina, he ido a echar gasolina a la Cepsa, porque un amigo me había regalado un bono, bueno, un descuentillo de 3 euros, y súper bien, súper bien. La verdad es que, ahora que he hecho bastante gasolina, pues intento aprovechar cualquier mínimo descuento, porque he llenado, tenía, me quedaban creo que eran dos rayitas, y por 40 euros he llenado el depósito, que se me han quedado en 37 euros. Es una ayudita. Y todo, pues lo voy registrando con una aplicación que se llama Fuelio, que la tenéis aquí, y que es una maravilla. Os voy a enseñar aquí la aplicación Fuelio. Esta es la aplicación. Este es el odómetro del coche. Y aquí voy, he ido registrando, pues las distintas gasolineras. Bueno, aquí te vienen las que, las gasolineras que hay cerca. Y los precios, lo cual para mí es fundamental. Me estoy haciendo bastante fan de Cepsa. Creo que tiene mejores precios, aunque mira, esta Repsol tiene, tiene precios bastante buenos. Y aquí, pues un resumen de combustible, consumo medio, costes. El costo de este mes, del mes anterior. El mes anterior eché 260 euros. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Bueno, había mucho de trabajo. Y aquí tengo las últimas entradas, reabastecimiento. Y todos los días que he ido echando gasolina. La verdad que muy contento. Aquí dentro del menú que tenéis aquí, pone esta línea de tiempo. Esto de TripLog, que pone TripLog. Esto es para grabar un viaje y hacer un cálculo un poquito más aproximado de combustible. Registro de kilometraje. Aquí tengo el registro de kilometraje. La verdad es que está muy bien. Estadística, gráfico, gasolineras, mapas, gasto recordatorio, gráficos, informes, vehículos. A ver si tienes más de un vehículo. Pues la verdad es que está bastante útil. Así que bueno, la verdad es que Fuelio es como dice el señor Cabrera, de Camelogía Vic, a quien mando un gran saludo. Es como Google Fotos. Yo pagaría por Google Fotos, dice el amigo Miguel Ángel. Y la verdad es que sí, tiene razón. Porque Google Fotos es de estos servicios tan buenos que vale la pena pagar. Pero es que Fuelio vale la pena pagarlo. La verdad es que no sé si pagué por él. No me acuerdo. En fin. Y bueno, aquí estoy haciendo tiempo. Voy a recoger a un amigo. Estoy grabando con la Sony, como os he dicho. En un entorno de mínima, mínima luz. Para que veáis, voy a poner el flash. Para que veáis un poquito, también, como quedaría esto. Este sería el flash. Oí. O como grabaría así con flash. Se nota, eh. El flash. La verdad es que queda bastante, queda bastante mejor. Yo sé que hay muchos profesionales de YouTube. Que usan el flash del móvil como flash. Pero bueno, me gusta grabar así en este entorno natural. Me molaría un soporte para esta cámara. No sé cómo hacerlo. Cómo podría hacerlo. Pero me molaría porque, bueno, la GoPro está bien. Pero la GoPro tiene sus limitaciones. Y como cámara, cámara de vídeo, tampoco es gran cosa. Esta también tiene un micrófono bastante superior. Micrófono. Y eso para mí es fundamental. Estabilizador y demás. Y estoy por coger y llevarme esta semana esta cámara. E ir grabando por ahí. Y haciendo mis experimentos. A ver qué tal. Bueno, amigos, pues, un pequeño vídeo en movilidad automotriz. Intento bajar la radio porque como la radio no me... Como YouTube se dé cuenta de que estoy escuchando música. Me mandan a hombres de negro para ejecutarme. La cosa está con los derechos de propiedad de autor. Está bastante complicadita. Así que, bueno, un saludo y hasta pronto. Adiós. Bueno, y aquí estoy viendo, ni más ni menos que la tele, gracias a Vodafone TV. Vodafone TV. Audio Bluetooth. Y la aplicación de Vodafone TV y viendo Odisea. Amigos, esto es movilidad total. Hombre, esto no es para conducir, ¿eh? Esto es para tener el coche parado. No para conducir. Pero bueno, es un setup bastante interesante. Para disfrutar, ¿verdad? Vamos a ver. Gracias por ver el video.